Me reía ayer, para mis adentros, cuando Carolina decía tú que te gusta la investigación y eso. Sí, realmente, miren, yo le voy a recomendar a la gente, hay una página de las tantas, muy interesante, se llama Nat Geo, es una página científica, de publicaciones científicas. Nat Geo. Nat Geo, o sea, Nature. Ah, sí, sí. Una revista científica. Nature en español, y ahí usted va a encontrar todos o muchos estudios científicos de último minuto. Ahí estudian o publican todo, el café, por ejemplo, y le dicen a usted, ahí usted va a encontrar decenas de estudios que le han hecho al café. En principio, pensábamos que el café hacía daño. Ciertamente, el café, ¿verdad?, contiene cafeína y evidentemente medio que es una droga, podríamos decirle. Está dentro de la clasificación de las drogas. Pero se ha demostrado científicamente que hace bien, que cuatro tazas de café al día le hace bien incluso para la prevención del cáncer, que dice que no se previene, previene. Y es importante eso, porque la ciencia es lo que te permite el conocimiento. Y esos estudios científicos, señores, son comprobables. Usted puede comprobar si es cierto. Y son contrastables con otros estudios. De ahí entonces la veracidad o no de las cosas. Entonces, el ministro de educación, Ángel Hernández, director de la escuela de formación de altos estudios, mi alma mater, la UAPA, una persona muy ecuánime. Yo realmente lo veía siempre y él parecía un trabajador más caminando por los pasillos de UAPA. UAPA, una especie de genio, porque la UAPA es la primera universidad de la República Dominicana en educación a distancia, que tiene un sistema muy bueno. Creo que lo pueden mejorar. Ahora yo estoy tomando una maestría que es virtual y la metodología que tienen ellos ahí en España y en México es genial. Les voy a darte datos. Es tan dura la formación de ellos que ellos te permiten tomar el examen con el material en la mano. Te dan tres horas. Oye, esto, Francis. Te dan tres horas para que tú tomes el examen. Ellos te dicen, tú lo puedes tomar con el folleto, tranquilo. Tómalo. No hay forma humana de que tú tomes el examen con el folleto y pases el examen si no lo has leído y lo vas a subrayar. No hay forma humana. Créanme que yo lo he intentado. Y déjame ver. Son tan duros en la aplicación del examen y lo que te pone es como 25 preguntitas nada más. Pero te dan tres horas y si tú no leíste el material, si no lo trabajaste a profundidad el material, que algunos tienen 200 páginas, algunos tienen 300 páginas, más el material recomendado, si no lo leíste y lo estudiaste a profundidad, no hay forma de que con él en la mano pases el examen. Vayan a ver si es dura esa metodología. O aprendes o aprendes. Es lo que te está diciendo. Tú tienes que ser, tú tienes que perder la vanguardia y saber qué es lo que ellos quieren que se te quede. Y tú saber qué es lo que ellos quieren que se te quede. Te lo dicen también, te dicen, cuando tú termines esta materia, tú debes saber esto, esto, esto y esto. Entonces enfócate en esos conocimientos que son los que ellos quieren que se te queden. Y ahí te golpean con la pregunta. Entonces, el señor ministro, ¿verdad? Que tiene una universidad muy exitosa, una metodología muy buena. Miren lo que publica. O lo que dice. Mmm. Sabroso. Ministro de Educación. Oye, esto, Joanny, no te vaya. Ministro de Educación dice, alumnos no aprenden ni siquiera lo básico. ¿Qué tú harías, Joanny? ¿Algo no está funcionando entonces, ministro? Entonces, usted debería estar anunciando con esa información. Entren para acá, muchachos. Pueden ver en la pantalla. Con esa información, usted debería estar anunciando en vista de que este estudio tal establece que los estudiantes no están aprendiendo ni lo básico. Porque no es porque usted lo diga, ministro. No es porque usted lo diga. Entonces, eso tiene que comprobarse. Yo quiero saber si es verdad. Ahora yo tengo que ir a donde los hijos míos preguntarle. Y tú aprende lo básico. Déjame ver si tú te sabes lo básico. Mire, lo básico se lo saben. Los que no lo retienen en la memoria. Porque ustedes le están enseñando a memorizar. Ese es el problema. ¿Qué es la hipotenusa? ¿Qué es la hipotenusa? Bueno, hay una cosa que se llama hipotenusa. ¿Quién sabe? Se te olvida. Porque te enseñaron a memorizar. La palabra estrujo, ¿cuáles son las graves, las agudas? Muchas, nosotros que estamos en contacto de esos diarios, lo sabemos. Pero que estamos en contacto. Hay gente que se le olvida porque nos enseñaron a memorizar. No nos enseñaron a aprender. Y ahí está el problema. Esa forma de educarnos mediante el conductismo y no mediante el constructivismo. Que tú mismo armas tu conocimiento. ¿Por qué ustedes creen que los muchachos que trabajan computadora y eso se hacen genio? Y aprenden y no se le olvida. Porque ellos mismos construyen su conocimiento. Practicando, haciendo. Y le comentaba al compañero Francis esta mañana yo. Que se le va a hacer más difícil todavía el proceso de enseñanza, aprendizaje. ¿Saben por qué? Porque esto nos ha quitado la atención. Un maestro ya no puede durar dos horas hablándote. Burrondana. Eso. Porque por más que tú quieras, tu atención, el tiempo de atención para una persona sea limitado. Por eso ya las clases, y lo decía Ricardo Nieves, y ahí yo le daba razón. Un maestro no puede dar clases por más de 45 minutos. Salvo que rompa la parte teórica. Y vamos a la práctica, muchachos. Ahora, vámonos para allá. Descansen. Sea un verdadero líder de la educación en el aula. Claro. Es como un animador. Pero es que, miren, incluso un video YouTube de media hora, que no sea en vivo, está difícil que la gente lo vea. Por eso hemos reducido los tiempos a 8, 5 y 10 minutos máximo. Pero usted ve que la mayoría de... Y los espos son de menos de 30. Porque la vida, la vida está muy rápida. Así están los estudiantes. Entonces, ministro, es la metodología lo que hay que cambiar. Es la pedagogía lo que hay que cambiar. Si un estudiante no me está aprendiendo de esta manera, pues vamos a estudiar de qué manera lo aprenden. ¿Por qué los niños se saben la canción de Toquicha? Y la de Rochi. Y la de Lapi. Y la de Don Miguelo. Algo le está llamando la atención de esa música. Que se la aprenden. Entonces, vamos a ver si es el ritmo. Y ustedes dirán, ¿y hay que montar la música en reggaetón? No. O sí, lo que sea necesario para que el estudiante aprenda es cambiar la metodología. Te están mandando a decir que la hipotenusa hace 40 años que dieron esa vaina. ¿Y quién o diablo no se va a recordar de eso? Exactamente. Por ejemplo, que... ¿Quién fue la hipotenusa? Que hace 40 años que nos dieron eso en la escuela. El lado más largo del rectángulo, que está en un ángulo recto de 90 grados. Sí, porque lo googleó. ¿Lo googleaste? Entonces, ya no es necesario. Aquí, yo me acuerdo. Se están llamando ahí. Mira, ya es que ya no es necesario. Ya no es necesario tampoco. Tú memorizar cosas. Por ejemplo, ¿qué es la hipotenusa? Ah, de una vez. Y tú lo tienes ahí. Eso afecta. ¿Qué es un ángulo? ¿Cómo es los ángulos que son... Bueno... Equilátero. Sí, el equilátero. El cuadrado, equilátero, rectangular. Eso, por más que usted quiera, no lo va a retener, salvo los que están en eso diario. Triángulos isósceles. O isósceles, ¿verdad? Dime, ¿cuál es el isósceles? Tenemos que entender, señores, ¿cuál es el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje? Tenemos que saber cómo lo vamos a enseñar a los estudiantes. Y si algo no está funcionando, evidentemente que hay que cambiar la metodología. Por eso los grupos juveniles, y aquí yo tengo mucha experiencia. ¿Cómo tú lograbas aglutinar a los jóvenes? Ah, pero había que crearle un equipo de baloncesto. Obligado, si no, no... Que sea una reunión de cada... ¿Qué? Ellos iban a la reunión. Pero en la reunión tú tenías que hacer un show, güera, para que ellos se sintieran bien. Y ya eso no se usa por la cuestión de la tecnología. Había que crearle un equipo de voleibol dentro del grupo para que estuvieran motivados. Había que llevarlo a la playa. Cada cierto tiempo, cada tres meses... Sacarlo del aula. Había que hacer... Sacarlo del aula. Había que hacer un viaje para la playa. Y ya cuidaba a los muchachos. 50, 60 muchachos tienen que cuidarlo. La metodología es lo que tiene que cambiar, señor ministro. El dinero está... Ahora, ¿qué tú le dejas a esa metodología implementada por individuos que han usado la carrera para instalarse en un sector económico que les permita susistir? Un estudio te diría eso. Es decir, que hay convocación y otros sin vocación, porque desde que usted empieza la carrera de maestro, se le instruye acerca del liderazgo del maestro en la escuela, porque es una forma que debe de llevarla para poder producir el currículo. No, no, no. Me permite un minuto para pasar una tragedia. ¿Qué pasó? Que ha pasado... Déjame concluir esto. Sí, que concluya. Concluyo diciendo, y este es el título de este tema, atención producción, hay que cambiar la metodología de la enseñanza en la República Dominicana para que eso que dijo el ministro deje de ser. Busquemos una nueva metodología estratégica, busquense expertos en eso, que nos enseñen a enseñar y que los estudiantes entonces aprendan actualizados a los tiempos. Gracias, Sierra. Ya vamos a...